...visitarlo en el corte de misalas afuera. Otras familias colocan a sus muertos en una tumba. Nosotros siempre hemos quedado los nuestros. Ofrendo sus objetos personales y algunas figurillas. Zardificamos estos animales y esparcimos el vino de las llevaciones. Esta estela de piedra visite a su tumba, sobre la que celebraremos el último banquete, el último dios. En el Día de los Muertos y el Día de los Ancestros, bajo la mirada asiada de Igna y Tánato, de Hermes o del barquero Caronte, le traeré una canasta. Lavaré su estela y la adornaré con vendas y guirnaldas.